Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo un equipo de los que más me ha gustado este año Ha sido un año de probar equipazos como ya veis que os estoy trayendo Pero este equipo la verdad que me ha marcado muchísimo, es uno de los pocos equipos que no venderé Porque he ganado casi todo lo que he jugado con él, es un equipo con el que me estoy divirtiendo muchísimo Podéis poner mejores versiones de algunos jugadores y demás, pero a mí así me ha ido perfecto Es un equipo que no cambiaría ahora mismo por casi ningún otro equipo Porque es de los, ya os digo, de los que mejores me han ido, ha sido de, pues prácticamente de los mejores jugadores en cada posición Tiene, la verdad, de los más chetados, algunos, otros los mejores Y bueno, vamos a ir posición por posición Antes de nada, ¿por qué se llaman los dos Messi en un equipo? Tenemos a este señor Paulo Dybala, que es el jugador más parecido a Messi que he visto nunca en un juego Es que es brutal, lo tiene casi todo lo de él Aquí vemos uno 77, que es un poco más alto que Messi, sí, le saca la verdad que 8 centímetros Pero ya os digo, tiene los mismos war rates más o menos También baja bastante a recibir balón y eso lo hace bueno porque saliendo desde atrás es imparable Tiene 92 de ritmo que parece 99, corre y corre y corre y nadie le para 80 de tiro que es bestial, yo le pondría mucho más La potencia de tiro que tiene no es normal, el tiro a colocar, todo es perfecto El pase que tiene también es muy muy bueno, para nada son 73 Es una carta que tú juegas con ella y ya ves las stats que tiene y dices, este hombre es de plata, de verdad Y es que, otra pregunta que te haces, ¿y este hombre sería oro de época media? Porque es que no, este hombre si fuera oro y tuviera las stats que parece que tiene dentro del campo Pues tendría media 90 o algo así La verdad es que es impresionante, tenéis que probarlo para saber lo que es También os podéis hacer el equipo con Dybala versión app Que a ver, se nota la diferencia, se nota bastante Del app al tots, pero también es muy muy bueno el app La verdad es que también es impresionante, así que os recomiendo probarla con él si no tenéis para el tots Vamos ya con el equipo, ahora sí tenemos a Buffon en portería Un portero de los más regulares que he probado este año La verdad que está donde tiene que estar El posicionamiento lo tiene muy bien para esos porteros que se traigan muchas al primer palo Buffon no es de esos Y también me ha solido parar algún que otro pasecito rival Porque al estar tan bien colocado solo tiene que tirarse a la izquierda o a la derecha A donde te hagan el pasecito Y no suele adelantarse para ir al que hace el pasecito Y eso es una ventaja por un portero La verdad es que me encanta y tenéis que probarlo si todavía no habéis probado Buffon Para mí está un poco más por encima que Jandanovic y Sirigu En ese papel de los que se suelen poner en una serie A Lateral derecho tenemos Abate Es uno de, yo creo que sinceramente, el mejor lateral derecho de la serie A Aunque sea plata 80 de físico, 92 de ritmo para un plata Es así Y además tiene 76 de regate Buena defensa, 70 Es brutal Ya os digo Abate Tenéis que probarlo A mí me costó bastante, bastante barato Como veis Unas 11.000 monedas El rango ahora mismo en el X-Bot son 7.000, 14.000 Y merece totalmente la pena pagar eso Por uno de los mejores laterales derechos del juego Tanto ofensiva como defensivamente Central por la derecha Chiellini ¿Cuántos equipos habré traído ya con este señor de central? La verdad que este año es de los que mejor me han ido Chiellini Un central buenísimo Un central que no me voy a cansar de usar 48 partidos con él Lo he vendido y comprado alguna que otra vez Por temas de sobres y demás Que se va a la cabeza y de guas Pero bueno 3.200 monedas que lo compré con sombra Y la verdad que es bestial Chiellini Todos los años pues va increíble Al igual que este hombre que mangala Este año también de los más chetados del juego 76 de ritmo 85 de físico Es un toro Va bien de cabeza Defiende bien 79 de defensas También es muy, muy mentira Es un mentira Es un stat Porque defiende casi todo Ha parado a casi todos los delanteros rivales Lateral izquierdo tenemos a Klitsch También podéis poner a Klitsch y Sif Que también está bastante barato Y también pues sí que se le nota un poco la mejora Al Sif del normal Pero el normal ya muy bien Así que no lo compré por eso Centro campista por la izquierda Tenemos a Di María Para dar con penetración con Messi Y juntar la Barclays también ahí Un medio campista que no había probado hasta ahora de MC Y me ha ido increíble Me ha ido en plan como Ramírez en temas defensivos Y en temas ofensivos pues lo que es Di María Es una bestia La verdad que no me esperaba tan buen rendimiento Porque tiene 57 solo de defensa Y la verdad que no lo parece Roba muchos balones Es rapidísimo 90 Tiene buen pase para salir desde atrás Buen regate si queréis echar a regatear Y a correr con él Y un tiro también muy bueno Por si pilla algún rebote desde fuera del área Y la revienta Jagatouré y Pogba Son dos jugadores parecidísimos Solo que Pogba tiene más regate Pero los dos son bestiales Como veis 88 y 90 de físico Muy buena defensa los dos Buen pase Buen tiro Los dos son muy completos Corren mucho La verdad que es un medio campo Creo que es el mejor medio campo Que he probado hasta ahora Es el más sólido que he probado hasta ahora El que más ha aguantado El que mejor va defendiendo El que mejor va atacando Y la verdad que se nota muchísimo Es un medio campo muy 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 bueno Y esto en divisiones Ya os digo que revienta Este equipo es para jugar divisiones Y para abusar MCO tenemos al Kun Agüero Tiene buen pase Buen tiro Y buen ritmo La verdad que Sin ninguna duda Recomendable Al 100% Le he puesto de MCO Y no a Messi de MCO Porque si no tenía que poner a Di María Aquí en el medio Y Di María en el medio Pues no defiende tanto Ni está tan atrás Como suele estar Touré En los ataques rivales Entonces así queda mucho mejor Y además que claro Messi como delantero Es mejor que Agüero Aunque también es mejor MCO que Agüero Entonces Bueno Agüero tiene buen pase también Llega bien desde atrás Y tiene que pegar algún lorso Ya sabéis Es el Kun Agüero Tiene un buen tiro No he puesto al up La verdad que con el 86 Vais sobrados No se nota nada la diferencia Yo no noto nada Y nada Vamos ya con las dos bestias Tenemos a Leo Messi Poco de que decir de él La verdad Que es de los mejores jugadores Este año Leo Messi Ya lo sabéis Delantero centro Una auténtica bestia En este equipo Ya os digo No he metido tantos goles Como con otros equipos Donde lo he puesto Porque me he hartado De resistencias con él 43 A este señor A Dybal A 59 partidos 65 goles El Messi 2 Yo creo que son Son prácticamente iguales Dybal y Messi Yo os lo digo El tiro que tienen Me parece muy parecido Y veis que a Messi Le saca 9 puntos La verdad es que ya os digo Que es impresionante Y nada Os voy a dejar ya Con unos golitos Del mejor equipo Bueno De uno de los mejores equipos Que he usado Para temporadas Ya os digo Arrasáis Si os lo hacéis Aunque sea con el Con el Dybal Es impresionante Chavales Tenéis que haceroslo Si o si Así que nada Os dejo ya con unos goles Que van a ser bastantes Ya os digo Y nos vemos en el próximo Squad Builder O en el próximo vídeo Chavales Hasta la próxima You won't see my face When you come home Tell me When I can wake up From this endless dream I know that there is Another world Bleeding for me If I could find the pieces This puzzle locked in me The truth is lost in reason Nothing is as it should be Break down these walls Your theories but pain But the third life No more So tell me Is that the end To take away My only hope I know you left me I need The world you know You're going to die That you should know You won't see my face When you come home You know the running stories You know what made for me Can't be misunderstanding Who I love this way I know the running you're out You had erased my name Hold on to stories we made But that is fine with me Break down these walls Your theories but pain But then Their lives no more So tell me So tell me Is that the end To take away My only hope I know you left me I need The world you know Is your God today That you should know You won't see my face When you come home Turn out it's my game Dead time and run away You won't find out Turn and run away You are never gonna stay here You know it's my game Dead time and run away You won't find out Turn and run away You are never gonna stay here You are never gonna stay here Don't take away Don't take away Don't take away My only hope I know you left me I need The world you know If you're God today Then you should know You won't see my face When you come home When I can wake up From this endless dream I know that there is Another world Waiting for me If I could find the pieces This puzzle locked in me The truth is lost in reason Nothing is as hard as it should be Break down these walls Your theories but paper They're left